De la agrupación, Los Tauris En tu corazón chiquita De los hermanos, tus vestuinas El cibre diezmo Y aquí está una linda princesa en el escenario Luciendo ese vestuario tan hermoso elegante ¡Quiero! ¡Para la gente! ¡Para el público judaqueño! ¡Para la gente de todo el Perú! ¡Hoy unidos esa noche! ¡Levanten la mano! ¡Levanten los ojos! ¿Dónde están los eyotillanos? ¡Los galericanos! ¡Escucha! ¡Canta chiquita, canta! ¡La que más somos! ¡Mierda! ¡Cutichipuy, cutichipuy! ¡Me tengo borracho! ¡Wa-Wa-Wa-Wa-Wa-Wa-Wa! ¡Siga, siga! ¡Apaca voy, apaca! ¡Apoy, quishka voy a Wa-Wa-Wa-Wa-Wa! ¡Vamos ahí! ¡Manaña, mananaña, mananaña, munayani! ¡Cuchu, ni en la mano, Wawa-Wa-Wa-Wa-Wa! ¡Escucha! ¡Manaña, mananaña, munayani! ¡Misquito, kuska, churi, jikita! ¡Caura! ¡Manaña, mananaña, munayani! ¡Misquito, kuska, Wawa-Wa-Wa-Wa-Wa! ¡Cutichipuy, cutichipuy! ¡Ampa, uma Wawa-Wa-Wa-Wa-Wa-Wa-Wa! ¡Escucha! ¡Apaca voy, apaca voy, apaca voy! ¡Cuento, kuska, Wawa-Wa-Wa-Wa-Wa-Wa! ¡Todo el mundo! ¡Manaña, mananaña, munayani! ¡Misquito, kuska, Wawa-Wa-Wa-Wa-Wa-Wa-Wa-Wa-Wa-Wa-Wa-Wa-Wa-Wa-Wa-Wa-Wa-Wa-Wa-Wa-Wa-Wa-Wa-Wa-Wa-Wa-Wa-Wa-Wa-Wa-Wa-Wa-Wa-Wa-Wa-Wa-Wa-Wa-Wa-Wa-Wa-Wa-Wa-Wa-Wa-Wa-Wa-Wa-Wa-Wa-Wa-Wa-Wa-Wa-Wa-Wa-Wa-Wa-Wa-Wa-Wa-Wa-Wa-Wa-Wa-Wa-Wa-Wa-Wa-Wa-Wa Y está gastado Ahora, ¿dónde están los solteritos? ¡Solteros, arriba! ¡Solteros, arriba! ¡Echame a las chicas! ¡Va a ese lado, va a ese lado! ¡Va a ese lado, va a ese lado! ¡Va a ese lado, va a ese lado, va a ese lado! Llegó la gente abuela de Makisabi Entón Hay nacha kawankarani Manachaco nantahuanchu Hay nacha miskin ya karanti Manachaco nantahuanchu Manachaco nantahuanchu Hay nacha sumam ya karanti Manachaco nantahuanchu Hay nacha miskin ya karanti Manachaco nantahuanchu Manachaco nantahuanchu Y ahora como baila nuestra princesa, como baila Percy, ese pasito, pasito, y ese pasito, pasito, y ahora los grandes amigos de maquinarias, baila, curiazca, 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 como se baila, se goza, así, soltera, setano, soltera, setano, sí, sí. ¿Dónde está la gente buena? ¿Dónde está? Vemos cantando. Esa gente, mira cómo baila. Toma, 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 toma. Buen cita, buen cita, buen cita, buen cita. Gracias, mil gracias. Sí, sí. A los hermanos Quispe, ¡buena! Toma, comido, toma. ¡Sigue! Y las ciegas arriba a todos. Y las ciegas arriba a todos. Y las ciegas arriba a todos. Y las ciegas arriba a todos.